¡Suscríbete! Hablando de estadística, este la rompió con las paletas. ¡No! La pelota, sí señor. Del otro lado. En la puerta, Urrutia también. ¡Para afuera! ¡Para la calle! Seca línea. Por un momento pensé que se quedaba en la barda. ¿Qué iba a hacer la barda? La brincó. Dijo, ¿qué te pasa a ti? Yo tengo visa y crucé. Ahí está la pelota del otro lado y son dos. Rodríguez recibió boleto. Y ahora Richard abriendo impunemente por la inicial línea. ¡La pelota para atrás! ¡Sí señor! ¡Con las maletas! ¡En la puerta! ¡Para afuera! ¡Para la calle! Lo cazó Isaac Rodríguez. Y la depositó del otro lado. Escucha el público disfrutando en Tijuana del primer cuadrangular del señor Isaac Rodríguez. ¡Pro كل lange! ¡Por qué no! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! Paletas, en la puerta, para afuera, para la calle Edwin Díaz. Y estos zarapelos dicen, señores, espérense, aquí no se ha acabado el juego. Listo está el lanzador hacia el plato, swing y lo abanica. Amargo, chocolate para Centeno. Cayó el A-27 y la victoria de los toros de Tijuana y la serie también se quedó en el Chevron. Cinco juegos en este parque, cinco victorias al hilo. Cinco juegos en este parque, cinco victoria de los toros de Tijuana y la victoria de los toros de Tijuana y la victoria de los toros de Tijuana.